Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extra. Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extra que me da el juego para vosotros. Dentro vídeo. Muy buenas a todos, detenemos aquí un nuevo vídeo de Solibling Arise. El día de hoy vamos a hablar de una cosa muy importante, es sobre si merece la pena comprar otro ticket para el Varang o el Vulcano, lo que vosotros hagáis en el nivel que estéis, por mil esencias, que esto es una cosa que lleva ahí en la tienda, igual hay algunos de vosotros, muchos de vosotros que no lo sepáis porque sois nuevos o igual no mirasteis la tienda o lo que sea, entonces por si acaso os lo voy a enseñar, ¿vale? Entonces si vamos aquí a la tienda, en especial, que está aquí abajo el todo, y vamos a runas y piernas de bendición, no, apoyo de crecimiento, aquí está, pues por mil esencias, como veis, podemos comprar un pack de taller de luz brillante, que nos daría un ticket de taller de luz brillante, tendríamos aquí 5 de cristal de mano avanzado, y tendríamos para elegir también cubos de mezcla. Hay veces que aquí te ponen también para subir el rango de los personajes, o sea, estos triángulos que pueden llegar hasta dorado ahora mismo, que luego llegarán a más, luego llegarán a rojo, pues también a veces te dan eso. La primera te vale mil esencias y la segunda te vale mil diamantes de pago, ¿vale? Entonces, ¿esto merece la pena comprar o no? La respuesta es que si eres free to play, si no metes ni un solo euro al juego, ningún momento te va a servir esto, o sea, bajo ningún concepto gastes en esto, porque luego no tendrás esencias para personajes. Esto lo que hace es acelerar el proceso de conseguir los núcleos, y antes el proceso de conseguir los equipamientos de maldición ardiente, avaricia ardiente, bendición ardiente, que ahora están en la mazmorra de instancia y la de repetición. Pero vamos, esto lo que va a hacer es acelerar que tus personajes tengan núcleos, que yo lo sé que es muy estresante y demás, porque no tocan núcleos apenas, yo alguna vez he comprado esto, pero claro, ya sabéis que mi cuenta no es 100% free to play, yo compro cosas, compro el pase de batalla, compro los dos pases de batalla, compro los mensuales y ya está, tampoco tal. En el Charlotte fue el único banner que le metía algo de dinero, o sea, que para que os hagáis una idea, entonces sí que es cierto que el juego da muchas cosas, pero creo que, sobre todo con todo lo que se viene, que se viene, ya sabéis, Isla, el 31, que es la mejor support, luego se viene Thomas André, tendremos un banner y Paul Medit, luego tendremos a Goto Ryuji, que es el siguiente festival, después del presidente. Así que bueno, pues creo que no es muy inteligente andar gastando esencias, sobre todo si eres free to play, porque esto lo que va a hacer es que tenga los núcleos antes, pero vendrá otra persona que con el tiempo los tendrá igual que tú, ¿sabes? Porque irán dando más tickets, los irás sacando, al final va por suerte, puede que igual gastes mil esencias y mil diamantes, mismamente, y que te toque mierda, lo bueno que son materiales para poder subir los núcleos que tengas buenos, entonces sí que es cierto que en ese aspecto te renta, pero poco más, ¿no? Luego también tenemos, ya sabéis, en el gremio, en la tienda del gremio, que por cierto tenéis el link en la descripción del formulario para poder uniros a uno de mis gremios, si hacéis, yo diría 12 por lo menos de ir a del jefe del gremio, si no, pues miraros el vídeo, ¿vale? Porque vais a hacer muy fácilmente 12, que os trajo un truco del jefe del gremio para poder hacer muchos puntos y tal, pues bueno, aquí podéis comprar, como veis, por 300, una invitación anterior de luz brillante, la cosa es que es muy absurdamente caro, y me diréis, ¿por qué? Porque si nosotros compramos, por ejemplo, la lanza de luz, que la lanza de luz es una cosa que hay que comprar todas las semanas, yo la tengo a 3 dupes, dentro de poco tendrá 4, es importante comprar una lanza de luz porque es un arma SSR que vamos a poder tener a 10 dupes, totalmente gratis, es que no sé qué más queréis, aparte que es el mejor arma de luz del juego, y es que es gratis, es lo que os digo, entonces, si la podemos conseguir a 10 dupes, totalmente gratis, hasta que no esté a 10 dupes, yo no voy a parar de comprar los fragmentos semana tras semana en la tienda, porque es gratis, ¿vale? Entonces, iremos comprando esto, y ya está, tengo 36 como veis, en cuanto acabe la semana, pues tendré 56, bueno, en cuanto compro estos dos, 56, que es ya la mitad, y bueno, supongo que la semana que viene, si tengo suerte y me toca alguno más en el jefe del gremio y tal, pues igual, si no llego a mejorarla, me quedo cerca del cuarto dupe, ¿vale? Eso luego ya depende de la suerte que tengas en el jefe del gremio, ya lo sabéis que es aleatorio. Entonces, entre comprar la lanza, luego si quieres comprar los fragmentos de sombra, que están muy bien, que son 30 extra, o si quieres comprar esto, pues realmente es que es muy caro, 300 que cuesta esto, es muy caro, cuesta mucho, y luego para encima que yo me pillo el bufo este de 200, ¿vale? Que ahora mismo no lo pillo, porque bueno, ya lo tengo pillado, lo pillo los domingos, que así me dura de domingo a domingo, que lo podéis ver aquí, si tenéis el bufo comprado o no, en esto de aquí, como veis, justamente a la derecha de la tarjeta, que esto es lo, bueno, la suscripción esta que tengo pillada, las dos suscripciones, sale aquí, pues bueno, el bufo que tenéis, y como veis, tengo aquí 7 días, poder incontrolable, quedan 5 días y 23 horas, y esto nos pone aquí lo que hace, que pone que da un 10% de aumento de daño al jefe del gremio, ahí lo veis, ¿vale? Entonces, esto es lo importante, así que yo diría que personalmente no recomendaría comprar eso, sobre todo si sois free to play, luego ya depende de cada uno, lógicamente pues cada uno puede hacer lo que quiera, yo aquí no voy a meterme con nadie, ni decir, oye, pues vaya mierda, tal, no sé qué, no, a ver, pues si uno decidió, pues mira, pues oye, pues titan, yo lo quiero comprar porque tal, pero ya os aviso que lo único que va a hacer es acelerar vuestro progreso, ¿vale? A la hora de conseguir núcleos, simplemente lo va a acelerar, no significa que vosotros vais a tener mejores núcleos o alguna cosa de estas, ¿no? Simplemente vais a acelerar el proceso de conseguirlos, y pues bueno, pues los tendréis antes que una persona que pues no ha comprado nada de eso, porque bueno, se supone, a no ser que esa persona tenga suerte, si tiene suerte, pues no, os jodéis si tiene suerte, ¿sabéis? Entonces, realmente ya os digo, lo único que haces es acelerar el proceso, por lo tanto, solamente pagarías esos recursos, esas esencias, esos diamantes, por acelerar el proceso que te sirve si eres Wale y tal, te sirve, ¿sabéis? Si metes pasta al juego y tal, te sirve, pero como seas free to play, bajo ningún concepto te va a servir eso, ¿vale? Así que creo que con esto ya queda claro que había gente que me había preguntado, y creo que, no me acuerdo si hice vídeos sobre este tema, creo que no, y es una cosa que me sorprende, porque me acordé justamente hoy cuando me levanté, me acordé y dije yo, hostia, este vídeo no lo hice, y creo que ya me lo pidieron bastantes veces, o creo que no lo hice, no lo sé, al menos yo no me acuerdo, la verdad. Entonces dije, pues mira, hoy es el día, hoy es el día que lo hago, lo tengo ahí en el canal guardado, y bueno, pues ya la gente lo puede ver, y que la gente decida, ¿sabéis? Y ya está. Yo al menos os doy las recomendaciones, como siempre llevo haciendo ya, desde febrero de este año, de febrero de 2024 que llevo jugando este juego, y subiendo vídeos, ¿vale? Así que nada, poco más, vamos a hacer aquí un trail dragón de fondo, que quiero probar los 30.000 de ataque que tengo ahora, tengo más de 30.000 de ataque, le subió como 4.000 de ataque al... Tengo 30.000 y pico, le subió como 4.000 de ataque al Jinguo, así que quiero probar a ver cuánto daño hace ahora. Eso que no es la mejor prueba ahora mismo, porque estamos contra el dragón del lunes, que el dragón del lunes es neutral, igual que el del domingo, no tiene debilidad elemental, y es justamente el dragón que peor se me da, el que no tiene debilidad elemental, porque contra todos los elementos, salvo fuego, fuego es mi peor elemento, como el de todos, yo creo, supongo, salvo los demás elementos, que bueno, necesitaría tener también el de viento, necesitaría tener las dagas del rey demonio más subidas, que las tengo a... A cero dupes, nivel 20 y pico. Si estuviese el nivel 100, yo que sé, a tres dupes, una cosa así, sería bastante mejor, pero bueno, yo que sé. Llevo, cuando eso, el sniper y la katani, tampoco me da mal, la verdad, sinceramente. Compensan mucho la memilla y demás. La memilla, hansemi, guoyinchul, que mi guoyinchul es bastante pochillo, la hansemi también, porque tengo solamente un dupe. Ojalá me saliese más, en el permanente, más hansemis, porque me gustaría tener a cinco dupes, la hansemi, ya sabéis que los supports a cinco dupes son Jesucristo todos. Es que no hay ninguno que libre, porque tenéis al min, que es Jesucristo, al mainling, que es Jesucristo, hansemi, que es Jesucristo, y la isla, fijo que va a ser Jesucristo a cinco dupes. Entonces, los supports, con dejarlos a cinco dupes, ya van volando, ¿sabes? Los DPS sí que te renta poder sacar algún dupe, lo que sea más, para el ataque que te da extra y tal. Pero los supports, con tener más pasivas, ya está, porque curar, ya van a curar mucho, y buffar, van a buffar igual. No necesitan tener más ataque, defensa y vida para eso. Obviamente, para curar, sí, cuanta más vida tienen, pues más curan, ¿no? A ver, pues creo que voy un poco mejor de lo normal, ¿eh? Creo que sí que voy un poco mejor de lo normal. Me podría haber puesto el talento este, que al momento los PMs, la regeneración del PM, igual me podría haber venido bien, la verdad, sinceramente, pero no sé, es que tampoco creo yo que lo necesite. Creo que voy bastante bien, la verdad, sinceramente, ahora mismo como está la cosa. Allá va el dragón otra vez, pam. Irrecuperable. Fuera, perfecto. Pumba. Uno trece. Uno once. Uno diez. Creo que quinientos milloncejos se los hace. Pues igual me puedo hacer mil millones, que de normal creo que me quedaba cerca de mil millones en este dragón. Justamente en este no era capaz de hacer mil millones. En todos los demás hago más de mil millones. Habrá que ver cuánto daño hace ahora el Jinguo. Aquí. Pam. Ahí está, buena. Realmente con el equipo de luz, llevando al Prezi, teniendo en cuenta que el Prezi mete debilidad elemental de luz, rentaría más llevar todo armas de luz, ¿sabes? Para que... Y bueno, y habilidades de luz para pegar más todavía. Más que oscuridad. La verdad. Roto otra vez. Treinta segundos. Treinta segundos, ochenta y pico millones. A ver, si le enganchan bien, pasa que no tienen PM. Si le enganchan bien, creo que podrían reventarlo. Claro, es que PM... Sí, tienen PM. Tanto la Chae como el Prezi como Min tienen PM los tres. Vale, roto otra vez. Diez segundos. Sí, le da tiempo. Veinte millones, diez segundos. Creo que sí que le da tiempo. Van sobrados por eso. Ahí está, en boca justo las sombras. Y va a dar al botón yo. Ahí está, quinientos millones. Pues sí que lo ha logrado, ¿eh? Sí que se ha notado la mejoría. Antes hacía bastante menos el tal. Y mira que ha tirado una ulti al aire. 115, no está mal. Así que nada, en fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, podéis dejar un fuerte like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.